El Dr. Ricardo Justra desarrolló una técnica para la extracción de quistes sebáceos que se realiza únicamente en su clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Este espectacular procedimiento es efectivo y ambulatorio. El paciente continúa con su actividad inmediatamente, sin sufrir los efectos adversos de las técnicas quirúrgicas convencionales. Toda la pared del quiste. ¿Molestó algo? No. ¿Estás contenta? Sí. Por lo menos me quedo cicatriz.